Saludos amigos desde elaprende.com, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad estoy usando una platilla que si muchos han visto los videos de las últimas semanas la usé hace unas semanas para indicar los días de vacaciones mediante tres métodos distintos. Ahora, vamos a desarrollar lo siguiente y es cómo ocultar una hoja de manera muy oculta que no sea visible de manera fácil para el usuario final que recibe nuestros informes o que reciben el uso de una plantilla para ingresar información. En esta oportunidad les quiero mostrar, está la hoja blanca donde tenemos el informe como tal y la hoja festivos que es como una hoja auxiliar donde vamos a contener información que no queremos que el usuario final toque o que otra persona pueda visualizar. Si yo oculto esta hoja con la opción normal que utilizamos todos que es clic derecho sobre el nombre o la etiqueta de la hoja y le digo ocultar, sencillamente ya la tengo oculta. Pero si el usuario viene y da clic derecho, mostrar, aceptar, selecciona la hoja y aceptar, la tiene nuevamente visible. Vamos a realizarlo de dos maneras. Primero les voy a enseñar cómo ocultarlo que no sea visible de manera manual y luego vamos a desarrollar el código que hay detrás de un botón para que esto se oculte de manera automática. Como así, quiero mostrarles esto. Tengo mi pestaña de macros personales y en esta pestaña de macros personales yo tengo un botón que se llama Ocult Muy Hoja. Si yo doy clic aquí, quiero que noten que esa hoja se oculta, la hoja de festivos. Si le doy clic derecho, mostrar, no me aparece habilitada esta opción. Voy a ir a este otro botón que tengo que se llama Ver todas las hojas y me muestra todas las hojas que contenga el libro de manera oculta. Ya la tengo visible nuevamente. Eso es lo que vamos a lograr y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. De manera manual, ¿cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña de desarrollador, vamos al grupo código y vamos a dar clic sobre el comando Visual Basic. Esto nos lleva al entorno de Visual Basic. Aquí tenemos entonces nuestro libro activo y las hojas que contiene este libro. Vamos a dar doble clic sobre nuestra hoja. Si no tienen esta ventana, acá esta parte de la ventana de Visual Basic activa, donde nos muestra las propiedades de Visual Basic, presionan F4 y nos trae las propiedades del elemento que tengamos seleccionado. En este caso vamos a seleccionar la hoja, festivos, y lo que vamos a hacer es venir acá a la propiedad visible y vamos a cambiar esta propiedad por la XL Cheat Very Hidden. Tenemos tres propiedades, está la propiedad visible, hidden y very hidden. Si yo le doy en visible me la muestra, si le doy en hidden me la deja simplemente oculta como el modo tradicional y si le doy en very hidden vuelvo al entorno de Visual Basic, noten entonces que no me la va a mostrar, no me la muestra. Vamos nuevamente a Visual Basic. Si la quiero volver a tener visible, le coloco visible, vuelvo acá, ah bueno seleccioné la hoja que no era, selecciono la hoja festivos, selecciono visible, vuelvo acá y nuevamente la tengo. Ese es el modo manual. Ahora les voy a enseñar a hacerlo de manera que sea automático a través de un botón. El código es muy sencillo. Vamos a ir a la pestaña desarrollador, grupo controles, vamos a dar clic en el comando, insertar y vamos a insertar un control actives, un command button. Vamos a dibujar este botón por acá. Vamos a cambiar las propiedades y en la propiedad de canción de este botón vamos a colocar hoja. En este caso hoja festivos muy oculta. Listo. Y le vamos a dar Enter. Ahí, ya, confirmamos. Ese es el nombre para ese botón. Vamos a dar doble clic sobre este botón. Ahora que estamos aquí en el entorno de Visual Basic, vamos a detectar qué hoja es la hoja festivos, es la hoja número 2. Entonces decimos hoja 2, punto, hoja 2, punto, visible, igual, y me salen las tres propiedades que tiene esta hoja. Y en esta vamos a seleccionar la propiedad XL Cheat Very Hidden. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cerramos el entorno de Visual Basic, quitamos modo diseño y noten, miren que tenemos la hoja activa y la tenemos visible. Voy a darle clic aquí en este botón y chao. Se ocultó la hoja de manera muy oculta, de tal manera que no va a estar visible. Ok. Y vamos a darle aquí, vamos a copiar este botón, lo vamos a colocar de momento aquí al lado. Vamos a cambiar las propiedades y vamos a colocar hoja festivos muy visible. Ja, ja, visible, muy visible. Ok. Y aquí lo único que hacemos es cambiar la propiedad. Le decimos hoja 2, punto, visible, igual a visible. Ok. Volvemos al entorno de Excel, quitamos modo diseño y le decimos muy visible y volvemos a tener la hoja. Esto ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Espero este caso práctico les sea de utilidad, que puedan aplicarlo en sus proyectos al momento de desarrollar sus plantillas, informes gerenciales y quieran ocultar esas hojas que contienen o tienen un contenido que ustedes no quieren que visualice el usuario final de su plantilla o de su informe. Comparten este contenido con sus amigos, compañeros de oficina, con cualquier persona que ustedes consideren que esta información pueda ser de utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal dando click en el logo de Excel Aprende y ver estos videos recomendados para que puedas acceder a más contenido de esta poderosa herramienta que es Microsoft Excel. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les hablo una vez más Julio César Rendo Norosco. Bendiciones y hasta luego.